El colectivo de mujeres Diana Morán ha realizado un conversatorio en la línea del fortalecimiento interno de esta organización de mujeres. Está con nosotros la compañera Janet Barrera quien va a dar una opinión sobre los resultados de esta actividad. Para nosotros el día de hoy, nosotros consideramos que fue un día muy productivo, de bastante importancia y participativo también por varias compañeras de diferentes sectores. Para nosotros esto es una plataforma fundamental también para el trabajo que se está haciendo, la producción y de crear ese instrumento político que es el FAT, muy importante la participación de las compañeras mujeres en cada uno de nuestras plataformas de lucha, en cada uno de nuestros sectores. Debemos mencionar que hoy es un día que, como lo hemos dicho anteriormente, productivo porque nos ha permitido un nivel de organización para estos tres meses que se aproximan, estos tres meses que se han ido muy bien también, que aparte del trabajo que tenemos que hacer y ese nivel de concientización para las compañeras mujeres de los diferentes sectores, también estamos conscientes del trabajo árduo y participativo que tiene que tener la mujer dentro de este trabajo de construcción que es el FAT. Así que motivamos a los compañeros y a las compañeras de los otros sectores que sigan participando y que cada vez más tengamos conciencia y logremos entender que la mujer contribuye y construye en el trabajo participativo. Que debemos entender también que no es una lucha de mujer o hombre, es una lucha social y que se va muy bien que hoy en día nosotras como los hombres participaremos en este proyecto de construcción de una nueva sociedad y una nueva sociedad que realmente esté por los intereses de nuestro pueblo panameño. Bueno, está con nosotros la compañera Maribel Gordón, miembro también del colectivo de Mujeres Diana Morán de Frenadeso para que nos dé su opinión sobre los resultados del conversación. Bueno, yo creo que ha sido una jornada intensa, importante, en la medida que hemos podido establecer una planificación del trabajo que va a llevar adelante el colectivo de mujeres Diana Morán de Frenadeso. Un proceso interesante también porque hemos podido reflexionar sobre diversos elementos que atañen a la participación de la mujer en la vida política. Y sobre todo porque hemos hecho una reflexión de la necesidad que tenemos las mujeres de construir nuestra propia alternativa y esa propia alternativa pasa por involucrarnos en el proceso que está llevando adelante Frenadeso en conjunto con otras organizaciones sociales de Panamá en lo que es la construcción del Frente Amplio por la Democracia. Una instancia que efectivamente constituye una esperanza para las mujeres de no ser utilizada politiqueramente por la partidocracia que ha pretendido utilizar proceso electoral tras proceso electoral la participación de la mujer, pero que sin embargo cuando llegan a los puestos de administración del gobierno han desconocido las reivindicaciones sociales y de mujer que tenemos las panameñas. Entonces en ese sentido nosotros creemos que la lucha de la mujer, que es una lucha que se marca en el contexto social, entendiendo nuestras propias especificidades, pasa por una lucha de involucrarnos en los espacios de participación política desde el movimiento social panameño, desde la construcción de una alternativa de poder electoral como lo viene desarrollando el Frente Amplio por la Democracia. Esa ha sido la reflexión en el día de hoy. Creo que se avanza en la participación organizada de las mujeres y convocamos efectivamente a mujeres de diversos espacios sociales a participar, a unirse en este esfuerzo alternativo de la población panameña. Gracias por sus declaraciones para frenar esas noticias. Más victoria, más victoria, más victoria, una pelea externa, con el FAD, más de la esperanza, con el FAD, más de la esperanza, y con el ejemplo compatriot de Diana Frank, hasta la victoria final. Más victoria en el pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.